Yo les había dicho hace unos días atrás de que las consecuencias de las declaraciones de Evo Morales que las hizo en la radio Cachantum, ahí en el Chapare, donde se vanagloriaba de que él era el que había generado el productor del proceso contra Yanine Áñez que estaba muy victorioso, indicando que había logrado 10 años y que iba a pedir 15 años más que se sentía muy exitista porque él había organizado junto con el presidente Arce con el ministro de justicia, fíjense un ministro de justicia, con el procurador y otra gente más de más ellos habían planificado y habían decidido que debía procesarse a la señora Yanine Áñez por un juicio ordinario y que no se debía enjuiciarla por un juicio de responsabilidades porque no tenían los dos tercios y que bueno, esa era una decisión política de ellos esa declaración que luego el día lunes la negó y dijo que la prensa había tergiversado luego fue difundida y se hizo viral lo que declaró Evo Morales la grabación donde él habla de este tema entre el día de ayer y hoy día el más desesperadamente por medio de sus senadores, diputados, ministros, etc. etc. salieron a tratar de aclarar que lo que dijo Evo no dijo Evo sin embargo quedó muy claro que lo que dijo Morales tuvo trascendencia internacional existe un señor que se llama García Sayán él es un ciudadano peruano que fue varias veces juez de la Corte Interamericana de Justicia en Costa Rica y en este momento es un relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados en otras palabras pertenece al esquema internacional que vela por la transparencia de la administración de justicia en los distintos países y como siempre le salen mal los cálculos al MAS así como una vez lo trajo al Magro y le hizo un acto de un millón de personas en el aeropuerto de Chimoré pensando que con eso lo iba a impresionar y luego al Magro fue muy claro e independiente e imparcial y contrariamente a que Evo había pensado que se había ganado el cariño de Almagro Almagro declaró que las elecciones de octubre del año 2019 fueron fraudulentas y entonces Morales se dedicó a hablar mal para Almagro hoy día también fue invitado este relator de las Naciones Unidas a ver la situación de la administración de justicia y para que ustedes sepan se reunió con el presidente con el vicepresidente con el ministro de justicia con miembros del tribunal supremo de justicia y con senadores y diputados en esa oportunidad la expresidenta Yanine Áñez estaba aguardando detención y realizó muchísimos días de huelga de hambre no fue a visitarla y muchos hablaron un poco mal de García Sallam sin embargo el día de ayer García Sallam hizo una comunicación oficial en el cual textualmente se las voy a leer que es lo que dice García Sallam dice preocupa lo revelado este domingo por lo que dijo el presidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del gobierno y del partido de gobierno en que habrían acordado que la señora Yanine Áñez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades además declaró que no que no correspondía a un proceso ordinario a la señora Yanine Áñez más allá de la forma en que hubiese asumido el mandato eso ha creado una bola de nieve terriblemente complicada para el gobierno primero porque ha puesto en jaque a la administración de justicia de Bolivia especialmente a quienes a los magistrados del tribunal supremo de justicia que yo no sé qué hace esta gente en Sucre que impávidamente han estado viendo y haciendo unos observadores unos mirones de palo de lo ridículo lo absurdo que hacen sus jueces en la paz al enjuiciar a Yanine Áñez en un juicio ordinario cuando todo el mundo sabe que ella debe ser sometida por la ley 044 en un juicio de responsabilidades como expresidenta frente a esa situación una vez se apele y eso también lo señala García Sayán los tribunales donde apelen especialmente la víctima en este caso la señora Yanine que en este caso está también como acusada que no corresponde indica el relator de las Naciones Unidas será ese tribunal quien deba anular en forma inmediata ese juicio lo que implica que en este momento organismos internacionales no están esperando que pase un mes ni dos meses ni tres meses ya están interviniendo directamente sobre el caso existe una atención única de la gente que administra y vigila y fiscaliza en forma internacional por medio de los organismos de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la administración de justicia en Bolivia resulta que salió ahora Evo Morales y dijo que tiene que hacer García Sayán quiere hacer otra intervención como Estados Unidos con la OTAN cosas ridículas fuera de de cualquier contexto García Sayán vino a Bolivia vinculado a tratados internacionales de los cuales es suscribiente el Estado Boliviano por medio de la Cancillería refrendados por el Congreso de la República ¿qué implica esa situación? según la estructura de nuestra constitución política del Estado lo primero que debe acatarse es nuestra constitución y luego los tratados internacionales y luego las leyes fíjense o sea tiene una gran relevancia el cumplimiento de los tratados internacionales y por tanto lo que señalan cada uno de estos personajes internacionales que ya han entrado directamente a cuestionar la forma en la que fue sentenciada ilegalmente la señora Yarine Añez ahora el MAS ha salido desesperadamente a tratar de buscar algunas explicaciones porque cuando se hace las cosas mal cuando se miente han tratado de primeramente esta gente le está tomando el pelo a los familiares de las víctimas de Sencata indicando de que este juicio tiene que ver con Sencata y con con la otra población de Sacaba esto no tiene absolutamente nada que ver estas sentencias pero sin embargo como cruzan verdades o medias verdades con mentiras entonces terminan confundiendo a la gente y utilizan a la gente entonces muchos han salido a decir que esta es una justicia para Sacaba y Sencata nada que ver esta sentencia ilegal del juicio ordinario que se realizó tiene que ver sobre la conducción de la administración del estado en su calidad de presidenta constitucional a eso hizo una referencia terriblemente preocupante seguramente para el presidente Arce cuando el presidente de la cámara de diputados el señor Freddy Mamani dice que no es el momento de hablar si el gobierno de Arce es o no es constitucional que nos está diciendo eso que desde las bases mismas de la asamblea legislativa el presidente de esa asamblea está cuestionando la constitucionalidad ya de Luis Arce ¿por qué? porque si ha sido ilegal el mandato que asumió la presidenta Yanine Áñez todos sus actos posteriores durante su gestión han sido totalmente ilegales y por tanto lo que es nulo jamás será tomará derecho ahora han tratado de justificar indicando no esa es una sentencia pero eso no tiene nada que ver en lo vinculante con los temas administrativos ese es un tema constitucional y no tiene nada que ver con los temas de las aplicaciones de las leyes están totalmente equivocados no se puede separar la asunción del cargo de la presidenta de la república porque el momento en que asume el cargo de la presidencia de la república es presidenta de la república por tanto es representante de la primera magistratura del estado que es la presidencia de la república y todos sus actos son en caridad de presidente de la república y si comete algún delito será enjuiciada con dos tercios de la asamblea por la autorización de dos tercios de la asamblea legislativa entonces lo único que hizo lamentablemente para ellos es buscar primero inestabilidad política mayor al interior del MAS si el presidente de la cámara de diputados está cuestionando ya la constitucionalidad del régimen de Arce se debe porque sabe que esta sentencia si se la llegara a ratificar y no se llegara a anular como lo está pidiendo ya García Sallán fíjense las dos posiciones que hay los organismos internacionales y la constitución política del estado dicen de que ese juicio debe ser declarado nulo y por tanto la señora Yanine Áñez tiene que ser puesta en libertad y esa sentencia deberá quedar archivada como los días más oscuros del manejo más brutal de la administración de justicia donde los jueces serviles hicieron lo que planificó Evo Morales con su partido en el Chaparri pero cuál es la consecuencia qué es lo que pasa si no se anula si la si la ratifican la sentencia qué estarían provocando fíjense lo que provoca primeramente confirmando ese fallo ocasionaría la nulidad de todas las acciones ejecutadas durante la gestión del mandato del 2020 de la presidenta Yanine Áñez entre ellas la promulgación de la ley 1266 que es la ley de las elecciones generales porque fue o sería convocada en forma ilegal de facto o ilegal y por tanto no tendría validez constitucional y el presidente Luis Arce sería un presidente de facto también fíjense qué otras consecuencias pueden tener serían invalidadas las medidas de ampliación de los mandatos a las diversas autoridades que fueron a los gobernadores a los alcaldes a los asambleístas nacionales y a los asambleístas departamentales en el año 2020 esas personas serían demandadas y tendrían que devolver sueldos y todos sus actos serían nulos además también se quedaría anulada inclusive la declaratoria de emergencia por la pandemia del COVID-19 entonces en este momento la gente del gobierno no se está en una situación muy complicada solitos se han armado un frente internacional que le quita legitimidad al gobierno nacional porque hace ver que el poder ejecutivo tiene una injerencia directa y un sometimiento al poder judicial y por tanto eso provoca una administración de justicia y provoca que en este país no existe el ejercicio pleno de las garantías constitucionales y está siendo afectada la democracia porque si la administración de justicia no tiene independencia la democracia no tiene ningún sentido no hay democracia en un país donde la justicia no es independiente y no funciona su propio órgano de poder que es el poder judicial no existe democracia la democracia funciona cuando existe un poder legislativo un poder ejecutivo y un poder judicial ambos independientes ambos funcionando en la única en el único cumplimiento de la constitución política del estado ahora que puede pasar una de las probabilidades es que pronto exista un manifiesto internacional de las naciones unidas en el cual se sancione obviamente premio un proceso se sancione al estado boliviano por no aplicar correctamente la administración de la justicia se le dé medidas cautelares a la señora Yanine Áñez y se ordene su libertad el archivo de esa sentencia pero aquí ocurre que existe un tercer veedor de palo que están haciendo esos vagos del tribunal supremo de justicia ellos deberían ver la forma de intervenir directamente o el consejo de la judicatura intervenir inmediatamente para no ser un ridículo en todos los países de la región respecto a cómo se administra la justicia en este país y además simplemente tienen que hacerlo definitivamente para salvarle el cuello al presidente Luis Arce Catacora porque si no Luis Arce Catacora o tendrá que renunciar o tendrán que convocarse a nuevas elecciones o tendrá que verse otros mecanismos constitucionales como el revocatorio para convocar a nuevas elecciones pero también tendremos el inconveniente de que en este momento la asamblea legislativa ha sido elegida bajo la convocatoria de Yanine Áñez entonces ¿quién lo debería hacer? ¿el tribunal constitucional que lo único que hace es sentencias inconstitucionales? entonces como pueden darse cuenta todo en este momento está en una situación sumamente enredada complicada lo mejor de todo es que pronto se asomará la nulidad del proceso contra Yanine Áñez no porque este sea mi acto político sino porque este es un acto cívico de solidaridad no solamente con ella sino buscando siempre la correcta aplicación de la justicia en este país lo sabe el mundo lo sabe las Naciones Unidas lo sabe la Corte Interamericana de Hechos Humanos lo saben todos que en este país no se está cumpliendo la ley que se la maneja desde el chapare que se la maneja políticamente y por tanto los jueces y fiscales están fuera de la ley y los que han acusado a Yanine Áñez deberían ser procesados en forma inmediata nos vemos mañana muchas gracias gracias gracias